En primer lugar, querría presentarme, porque creo que la mayoría de vosotros no me conoceréis de mi actividad previa. Así que, si me permitís, os me presento primero y después ya pasamos a las líneas generales e ideas de actuación. Mi nombre es Ramón Guirado Guillén y, aunque soy de Teruel, he realizado toda mi vida académica en Valencia. Me fui con 17 años a estudiar a esa ciudad, estudié Biología. Después empecé la tesis, acabé la tesis, me fui de postdoc, he estado en diferentes países, he estado en Finlandia, he estado en Suiza, en Estados Unidos, en Inglaterra. Pero, básicamente, toda mi vida ha girado siempre en torno a la vida académica. Básicamente, es eso. Cuando estuve en Finlandia, estuvimos trabajando en unos proyectos de gran calidad. En realidad, recibimos una beca RC Starting Grant, la Advanced Grant, que no sé si lo sabéis, pero son como los proyectos de mayor volumen que se pueden conseguir en la Unión Europea. Son de 2,5 millones de euros a un único investigador principal. Y, bueno, tras cuatro años de intenso trabajo allí en Finlandia y tras un breve paso por el Hospital Mount Sinai de Nueva York, decidí volver a España para intentar continuar un poco con mi vida, hacer mi vida aquí en España. Volví también porque me habían ofrecido una plaza en una universidad privada online y lo tomé como una oportunidad para regresar aquí a España. Y eso me sirvió también para conocer un poco el funcionamiento interno de las universidades privadas, que hasta entonces siempre había trabajado en la pública y no lo conocía. Tras un curso allí, recibí una beca de la Universidad de Valencia que se llamaba Atracción de Talento, precisamente con una de esas ideas que tenemos de atraer al talento que se ha ido fuera. Pues con esta beca comencé otra vez de nuevo la investigación en la Universidad de Valencia, investigación y docencia, como siempre. Ya saben que en España no hay un modelo puramente investigador, sino que siempre hay que compaginarlo con la docencia. Y al poco tiempo de estar con la Atracción de Talento, recibí la Juan de la Cierva del Ministerio de Ciencia e Innovación. A modo de curiosidad, por resumirles un poco en qué ha consistido mi investigación, he dedicado a tratar enfermedades neuropsiquiátricas, sobre todo con una perspectiva de trayectorias del neurodesarrollo. ¿Esto qué significa? Que normalmente hay como una especie de problema durante las primeras etapas de la vida, durante etapas tempranas hay alguna alteración, y esto condiciona el desarrollo del cerebro en una posición en que nos encontramos luego en la vida adulta con una enfermedad que es difícil de curar. Por visualizar esto, un ejemplo, la enfermedad del ojo vago, que casi todo el mundo la conoce, técnicamente se llama ambliopía, consiste en que durante esa etapa de desarrollo, sobre todo de los 6 a los 10, 12 años, uno de los dos ojos es vago, no funciona bien, no envía la información correctamente a la corteza visual. ¿Cómo se hace él? ¿Qué hay que hacer para curarlo? Se tapa el ojo bueno y el ojo malo, entonces, se tiene que esforzar más en enviar la información a la corteza visual. Esto es, obviamente, siendo muy reduccionistas y con brocha gorda. Pero, bueno, básicamente, nuestra investigación, o sea, si no se cura, si no se pone el parche a los niños de los 8 a los 12 años, la enfermedad no se puede curar. Te encuentras con un estadio adulto en el que ya tienen el ojo vago y no se puede tratar. Pues mi investigación trataba de intentar descubrir mecanismos que sirvan para curar estas enfermedades en la etapa adulta. Y hemos trabajado con antipsicóticos y antidepresivos que parecen que sí que tienen este efecto. Si les interesa el tema, pues ya más adelante, en los pasillos o donde sea, les puedo comentar un poco de qué va. Pero, bueno, en resumen, mi vida universitaria, o sea, mi vida académica, siempre ha estado centrada en la universidad pública. Y también en el ámbito de gestión, docencia. En el ámbito de gestión suelen ser pequeñas comisiones de funcionamiento interno de la universidad. A lo largo de esta vida académica he sufrido diferentes problemas que han achacado a la universidad, como la adaptación a los planes al Plan Bolonia, la precarización al acceso de las plazas, sobre todo para las FPU, las FPI y estas becas predoctorales de alto rango. Y, en especial, luego, más adelante, con la búsqueda de una plaza de ayudantía, las plazas de ayudante doctor, que ahora mismo es muy complicado conseguir. Y, por el contrario, es muy fácil de conseguir una plaza de asociado, que, como sabéis, son unas plazas que, por su propia figura, precarizan las enseñanzas y precarizan el funcionamiento de la universidad. Tienen un máximo de horas muy reducido. Además, tienen que estar trabajando en otras funciones y, muchas veces, eso parece que no se cumple. Entonces, la universidad ya es consciente de que los grados, en general, no se pueden sustentar sobre muchos asociados. El sobrecrecimiento de las universidades online, como les comentaba antes, están tomando demasiado poder, se están expandiendo. Y, básicamente, en esas universidades parece que lo que se prima es el poder adquisitivo más que el esfuerzo de los estudiantes. Y eso tiene que ser algo que nosotros debamos cambiar desde aquí, en la medida de lo que podamos, en la medida de lo posible. Obviamente, siempre respetando todas las leyes. En definitiva, creo que hay una multitud de problemas que achacan a la universidad española. Yo estaré de acuerdo con muchos de ustedes. No voy a decir que todo funciona perfectamente. Todos somos conscientes de que tiende a haber cierta endogamia, tiende a haber ciertos problemas que creemos que debemos ayudar a solucionar. Y esto se asemejaría, de alguna forma, con lo que les contaba antes. Una enfermedad que viene de un problema muy lejano durante muchos años. En la época de crisis, por ejemplo, no se podían reponer los profesores y las universidades tiraron de la figura del asociado. Y, de esa forma, hemos llegado a una situación muy problemática que ahora es muy difícil de tratar. Pero, bueno, estoy seguro de que, entre todos, si ponemos de nuestra parte, seremos capaces de mejorar la situación de los aragoneses y las aragonesas, al menos con ciertos márgenes, con el margen que nos permite la actuación de un Gobierno autonómico. Y, una vez hecha esta introducción personal, si les parece, les comento un poco las líneas generales de cómo funciona la dirección general y las actuaciones que tenemos previstas durante esta legislatura. La dirección general se compone de tres patas. La primera sería la de ordenación académica. ¿Qué es la ordenación académica? Es la implantación y renovación de los distintos tipos de enseñanzas superiores en el sistema universitario aragonés. Para hacernos una idea, en la actualidad hay 71 grados, 54 de la Universidad de Zaragoza y 17 de la San Jorge. 60 estudios de máster, 53 de la Universidad de Zaragoza y 7 de la San Jorge, que se pueden estudiar incluyendo enseñanzas de lo más variadas, como las más demandadas, las que tienen una nota de corte más alta, como medicina o biotecnología, las que se pueden estudiar en Teruel y Nuesca, como enfermería y psicología, y másteres también de todo tipo. Tenemos los habilitantes, los estratégicos, los de referencia y los interuniversitarios, por mencionar algunos. Y también cabe destacar la labor de nuestros doctorados, la labor que tienen de investigación y formación de nuevos docentes en el futuro y, en la actualidad, mencionar que hay 47 programas de doctorado, 45 de la Universidad de Zaragoza y 2 de la San Jorge. La segunda pata sería la financiación universitaria. Para que se haga una idea, el presupuesto de 2019 fue de 175 millones de euros, los cuales incluyeron 158 para la transferencia básica de la universidad, con la cual no se llegan ni siquiera a cubrir los costes de personal de la Universidad de Zaragoza. Del resto de partidas se cubren no solo infraestructuras tan necesarias como la mediática, que todos conoceréis, de la Facultad de Filosofía y Letras, sino de otras muchas infraestructuras que son necesarias, entre las que cabe destacar, a lo mejor, el cambio de las ventanas para aumentar la eficiencia energética de los edificios. También, en nuestro presupuesto, salen partidas muy importantes, que son las que mantienen, por ejemplo, la actividad de la Universidad Verano de Teruel, el campus de Jaca, el funcionamiento de la Politécnica de la Almunia de Doña Godina, los centros asociados de UNED, de la Tayud, Brabastro y Teruel, o la actividad de la UIMP Pirineos. Y, por último, las becas serían la última pata. Y me gustaría informar que, por ejemplo, el año pasado, el Gobierno de Aragón concedió 941 becas de movilidad que ayudan a vertebrar tanto el territorio. 226 personas recibieron ayudas por cursar másteres estratégicos, que es una definición que tiene el Gobierno de Aragón, que después podremos hablar de hasta qué punto esto se puede mejorar. 421 estudiantes obtuvieron el complemento autonómico a las becas Erasmus para estudios en otros países europeos. Y el complemento autonómico, que es una bonificación, una exención de tasas que se le complementa a la Universidad de Zaragoza del 50-50, benefició ni más ni menos que a 6.705 estudiantes, que no eran receptores de ningún otro tipo de beca. Por lo que nuestro sistema de becas está cubriendo casi un 10% de los estudiantes, casi un 30% de los estudiantes que estudian en la Universidad de Zaragoza. No son becas, porque el 50-50 no es una beca típicamente, es una bonificación, y los másteres estratégicos tampoco son becas, son ayudas al estudio. Pero bueno, igual son tecnicismos que podemos debatir más adelante. Si les parece, empiezo con las actuaciones previstas, aunque veo que no me va a dar mucho tiempo. Bueno, lo dejamos aquí y ya en la siguiente intervención sigo con las actuaciones previstas. Concluye la comparecencia el director general, que puede contestar a las cuestiones planteadas y continuar con su intervención durante un tiempo de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra, señor Guidado. Pues si les parece, voy a seguir con las actuaciones previstas, que yo creo que la inmensa mayoría de vuestras preguntas están respondidas en estas actuaciones previstas, y luego las que no estén contestadas, si tengo tiempo, hago una pasada e intento contestarlas una a una. Respecto a la ordenación académica, a la espera de la nueva ley de ordenamiento universitario del Estado, no podemos hacer una nueva LOSUA. O sea, obviamente tenemos que esperar, no podemos dar plazos porque no depende de nosotros, depende del Gobierno de la Nación. No hay Gobierno. Cuando haya Gobierno, si se ponen de acuerdo algún día, entonces tendremos una nueva LOW y trabajaremos en una nueva LOSUA. Pero no podemos dar plazos. Mientras tanto, ¿qué haremos? Buscaremos hacer un nuevo acuerdo de programación. Intentaremos que este acuerdo de programación sea lo más amplio posible para intentar compensar la falta de tener una LOSUA. Tenemos plazos para dar, pues la queremos hacer lo antes posible. Cuestión de dos semanas, tres semanas, un mes. No puedo dar plazos tampoco, pero estamos trabajando ya en el nuevo contrato de programación. en la nueva orden de estudios. Este acuerdo de programación posteriormente se ha desarrollado para adaptarnos a otras cosas, incluido a la sentencia del Tribunal Constitucional. Respecto a la duplicidad de enseñanzas, que era un argumento que estaba recogido en la LOSUA, pero que el Tribunal Constitucional nos echó para atrás. Nosotros utilizábamos eso como argumento vertebrador, pero seguimos pensando que la vertebración del territorio no es un capricho. Entonces, buscaremos otras fórmulas para intentar seguir defendiendo de alguna forma el principio de vertebración del territorio, porque nosotros pensamos, como se dice en mi tierra, que ser menos nos resta derechos. Finalmente, mencionar que, obviamente, cumpliremos todas las leyes que existen, y eso incluye el Real Decreto 420 de 2015, para garantizar que todas las enseñanzas que se den en Aragón tendrán la máxima calidad. Y para eso vamos a establecer nuevas estrategias. Una de esas estrategias que he pensado comentaros es la de los sellos de calidad. ¿Cómo conseguiremos tener un Aragón verde, feminista? ¿Cómo podemos primar la educación pública, la educación de calidad, respecto a la que no lo es? Pues, una de las formas que hemos pensado es a través de una estrategia de sellos de calidad que nos permitan identificar, que permita a los estudiantes identificar la calidad de los estudios que van a realizar. No solo la calidad del estudio en sí, con una puntuación, con una especie de código de color, sino también si una facultad, un centro en concreto, está cumpliendo con requisitos básicos de lucha contra el cambio climático, si tienen protocolo en defensa del colectivo LGTBI, todos estos aspectos sociales estarán reflejados en diferentes sellos y los estudiantes así sabrán si esa facultad está cumpliendo o no está cumpliendo. Hay un principio transversal a todas sus preguntas, que es la autonomía del sistema universitario. Nosotros no podemos decirle a la universidad «haz esto, haz esto otro», pero sí que podemos primar con este código de sellos tener más visibilidad y que las políticas más sociales, las políticas que mejor cumplan con la calidad de la enseñanza y también con estos temas sociales, sean más visibles. De esta forma, pensamos que ambas universidades, incluyendo también la San Jorge, intentarán ponerse las pilas y mejorar tanto la calidad como su compromiso social. En segundo lugar, respecto a la financiación de la Universidad de Zaragoza, vamos a trabajar con nuevos contratos programa, tanto de infraestructuras como del modelo global de financiación, ya que los vigentes, como bien habéis mencionado, acaban en 2020. El de financiación es para otras cosas atacar el problema que hemos comentado de los asociados, intentar disminuir el ratio de asociados. La universidad ya ha hecho un esfuerzo muy intenso este año, pero hay que seguir haciéndolo, porque siguen habiendo grados que tienen una tasa, un porcentaje de asociados, demasiado elevado. Las infraestructuras. También haremos un contrato programa de infraestructuras para mejorar la vida, no solo de la docencia y la investigación, sino en general de una forma transversal, tener una vida académica más verde, más sana, con instalaciones deportivas y con zonas verdes, y sobre todo con planes de transición energética. Queremos que la universidad se ponga las pilas con los planes de transición energética para, entre otras cosas, poner paneles solares en los techados o mejorar el aislamiento térmico de sus edificios, que en muchos casos son edificios muy viejos y tienen una eficiencia energética terriblemente baja. Finalmente, respecto a las becas, además de mantener los tipos actuales, que incluyen las de movilidad, que como hemos mencionado, tanto vertebra en el territorio y este año hay una solicitud mucho mayor que las anteriores, hay que seguir haciendo esfuerzos en las becas de movilidad. Los complementos autonómicos de las Erasmus, que, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente no, los estudiantes tienen libertad para escoger los países de destino a los que quieren ir, y lo que tenemos que luchar es también con esa política de mayor calidad, ser más competitivos para que los estudiantes europeos quieran venir aquí preferentemente. Y con la mayor celeridad posible, como mencionó la consejera, intentaremos desarrollar las becas salario, al menos tener un programa piloto de unas 20-25 becas salario para el curso 2020-2021, porque, como habéis mencionado también, la excelencia depende de un nivel sociocultural económico suficiente. No se puede ser excelente si hay que trabajar, no se puede ser excelente si tienes un ambiente familiar más pobre. Se puede, pero nuestra misión, nuestro objetivo como Gobierno es luchar para que todos compitan en igualdad de condiciones. Y en ese aspecto, los programas de becas juegan un papel crucial. Y creemos que las becas salario pueden cumplir esos dos aspectos, de garantizar a las familias más necesitadas unas becas y que, además, dentro de eso también haya siempre, en todos estos criterios de becas siempre hay una parte de excelencia, que si cumples los criterios económicos, los que tengan, porque hay que poner el límite en alguna parte, los que tengan mejor rendimiento suelen llevarse las becas en condiciones de igualdad de que cumplan los requisitos básicos económicos. Como he mencionado, esta política de ellos sería a través de la ACPUA, de nuestra agencia de calidad independiente. Ellos, con total libertad, establecerán los criterios para evaluar la calidad de las enseñanzas que se imparten en el sistema universitario aragonés. basándose en experiencias parecidas como la que existe, la política de sellos que existe en Cataluña. Respecto a la negociación del contrato programa, trataremos de sensibilizar a la universidad para que cumplan con el estatuto del personal investigador en formación. No es justo que en otras universidades sí que se les estén otorgando derechos, como los trienios por antigüedad, y que la Universidad de Zaragoza acaben los tribunales por negar a nuestros investigadores, a nuestra gente más brillante, estas pequeñas ayudas. Respecto a la relación de la universidad y la empresa, hay varios aspectos que se pueden mejorar. Uno de ellos ha de ser darle una vuelta al Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. En ese Consejo Social ya están representados empresarios, sindicatos, todos los agentes sociales, y cumplen una función de filtrar y decidir cuáles son las enseñanzas que van a pasarnos a nosotros para intentar establecer como nuevas. Si funcionase eso realmente, ahí ya las empresas tienen una voz para intentar decir qué estudios son los que convienen al sistema aragonés. También seguiremos potenciando experiencias como el de la triple hélice, unos premios en los que se benefician los estudiantes que tienen unos resultados muy ligados al mundo de la empresa que sean más importantes y más relevantes, consideremos más relevantes para la sociedad aragonesa. Y la universidad ha de ser un motor público de la economía. Una forma de potenciar esto es no solo apoyando las startups, sino también las spin-offs, el conocimiento generado de la Universidad de Zaragoza que se pueda comercializar y que la universidad saque rédito de todo esto, que el sistema público se beneficie del trabajo público. Y una forma que también podemos potenciar y mejorar la relación empresas-universidad es rediseñando las ayudas a los másteres estratégicos. En la actualidad hay un diseño un poco específico, por así decirlo, y en el futuro trabajaremos, cuando acabe el plan vigente del Fondo Social Europeo, trabajaremos por un modelo de másteres estratégicos diferente, en el que sí que invitaremos a todos los agentes sociales, de nuevo a empresas, también a universidad y también a estudiantes, como no puede ser de otra forma, a diseñar cuáles son los másteres estratégicos que nos convienen a Aragón para tener esos engranajes que mencionaban también con el sistema productivo de nuestra región. Y la especialización también es terriblemente importante. Entre esos másteres estratégicos también escogeremos aquellos que pensemos que pueden ser más relevantes para la especialización en las diferentes provincias como en Teruel o en Oesca. Entre ellas, las energías renovables, la economía circular o la agroecología, por poner algunos ejemplos. Pero todo esto deberá ser consensuado entre empresas, instituciones y universidad. Porque, como os he comentado antes, siempre tenemos que respetar la autonomía universitaria. Y, por último, la transformación digital. Como habéis mencionado, hay un reto de transformación digital y la universidad es la que está mejor preparada para enfrentarse a este reto. Nuestros jóvenes, mejor que nadie, estarán trabajando con blockchain, sabrán manejarse con el Big Data y nosotros estamos dispuestos a impulsar esa transformación digital en colaboración con la universidad, organizando, por ejemplo, una especie de hackazón, una especie de maratón o code party, se llama también, una fiesta en la que, bueno, una fiesta, un evento en el que los estudiantes diseñan, se pueden alimentar de todos los datos que nosotros podemos dar, como el Aragón Open Data, un proyecto donde se comparten datos en abierto del gobierno de Aragón y los estudiantes pueden hacer grupos y competir para sacar proyectos que sean lo más beneficiosos posibles para la universidad dragonesa y para la sociedad en general. Y, vale, respecto a vuestras preguntas, yo creo que casi todas están contestadas. El tema de la calidad, que haya una universidad privada y una universidad pública se benefician en calidad, es posible, pero, desde luego, eso tampoco ha tenido demasiado reflejo en uno de los dos lados. La universidad de Zaragoza sí que ha mejorado puestos en el ranking de Shanghái, pero, por ejemplo, la universidad de San Jorge tiene una puntuación claramente mejorable en este ranking. Entonces, en general, nuestro sistema de calidad va a afectar a los dos porque queremos que la calidad de todos mejore, pero es importante que los que tienen malas puntuaciones se pongan las pilas e intenten mejorar la calidad de sus estudios para que seamos más competitivos y para que ambas universidades puedan subir y escalar puestos en estos rankings, que sean capaces de atraer nuevos estudiantes extranjeros y, mediante también lo que os mencionaba antes, la política de crear más plazas de ayudantías y acabar con los asociados, estas plazas de ayudantía, si fuesen publicadas en alguna especie de repositorio común que realmente tengan mucha difusión, serían capaces de atraer a los investigadores, a este talento, a esos cerebros que han emigrado de Aragón y ahora están en otros países, que pudiesen volver, si así lo desean, a la Universidad de Zaragoza a dar clases. Para eso hace falta que las convocatorias de plazas de ayudante sean lo más públicas posible, tengan una amplia difusión y, de esa forma, no solo atraeremos a ese talento migrado, sino que mejor atacaremos la endogamia de la Universidad. Yo creo que con esto... de la Universidad de Zaragoza de la Universidad de Zaragoza Gracias por ver el video